Vamos a estudiar los fenómenos magnéticos que aparecen de forma natural en ciertos materiales denominados imanes o rocas imán, como por ejemplo la magnetita. Son fenómenos que por ejemplo se manifiestan cuando acercamos pequeños trozos de hierro a los mismos y vemos que son atraídos por ellos. La interacción es más intensa en ciertas zonas que se denominan polos, polo norte y polo sur, puesto que se orienta uno de estos materiales, si puede oscilar libremente, apuntando al norte geográfico y al sur geográfico. La principal aplicación de esto son los sistemas de orientación, denominados brújulas, que se conocen por lo menos desde el siglo XII. Posiblemente ahora no tengáis a mano una brújula, pero podéis jugar con alguna de las múltiples simulaciones que existen en línea, como esta de la Universidad de Colorado. Decía Einstein que cuando de pequeño su padre le dejó una de estas brújulas, la impresión fue tan profunda y duradera que decidió dedicarse a la ciencia con esta experiencia. No solo por esto, pues merece la pena estudiar estos campos magnéticos. En los imanes, los polos interaccionan entre sí, repeliéndose y atrayéndose. Sabemos que si enfrentamos dos imanes, norte-norte o sur-sur, esos imanes se van a repeler. Mientras que si enfrentamos norte-sur, sur-norte, los imanes se van a atraer. La principal consecuencia de esto es que la Tierra es un imán, con su polo sur, por ejemplo, próximo al norte geográfico. Existe una cierta distancia angular entre el eje de rotación, digamos geográfico, y el eje magnético. De hecho, la diferencia entre el norte magnético local, que es lo que indica una brújula, y el norte geográfico, pues cambia dependiendo de la posición en la que estemos. Ese ángulo se denomina declinación magnética. Un ángulo que, bueno, que ha ido cambiando con el tiempo. Como veis en esta animación, que nos muestra cómo ha apareado ese ángulo, pues en los últimos siglos. Sabemos también que no existen polos aislados, y que siempre vamos a encontrar, pues, el polo norte y el polo sur juntos. Es decir, no existe un polo sur o un polo norte. Y que además, estos fenómenos magnéticos se manifiestan, pues, siempre que hay una carga cerca de un imán. Pero una carga que tiene que estar en movimiento. En ese caso, aparece, pues, una fuerza. Una fuerza que se denomina fuerza de Lorentz. Y que tiene un módulo que es proporcional al producto de la velocidad de la partícula y de la carga. Y que tiene una dirección que es perpendicular a la velocidad de la partícula. Para explicar esta interacción, se introduce el concepto de campo magnético. Así, bueno, pues supongamos que tenemos un imán. Y en cada punto del espacio que lo rodea, pues, aparece un vector nuevo, que es el campo magnético. Si ahora, cerca de ese imán, tenemos una carga Q, que se ve con una cierta velocidad V, pues, pues, se verá sometida a una fuerza, que es la fuerza de Lorentz. Una fuerza que recoge efectivamente esa proporcionalidad en el módulo a la carga y a la velocidad. Y esa dirección entre la fuerza y la velocidad, que es perpendicular. Así, gráficamente, bueno, pues, tendríamos que aparecería este vector campo, que interacciona con esa velocidad. Bien, la ventaja de esto es que evitamos la interacción a distancia entre el imán y la carga con cierta velocidad. Ya que el imán, pues, crea en todos los puntos del espacio un campo vectorial, que es el campo magnético. Y si ahora tenemos una carga con cierta velocidad, pues, esta se ve sometida a una fuerza, que es la fuerza de Lorentz. Vamos a ver algunas observaciones a este resultado. La primera es que esta magnitud nueva, el campo magnético, que explica esta interacción, en principio, entre carga con velocidad y una piedra imán, tiene unidades de fuerza partido por carga-velocidad. Esa combinación de unidades en el sistema internacional se denomina Tesla. Es una unidad muy grande y, para que veáis, pues, ahí tenemos el campo magnético de la Tierra, que es, pues, el imán más grande que tenemos a mano y que resulta ser, pues, una diez milésima de Tesla. Por eso, muchas veces, se utiliza un sumo múltiplo, que es el Gauss. Entonces, la Tesla se representa por la letra T mayúscula, puesto que proviene de un nombre propio. Bueno, recientemente en la prensa, pues, había leído que un laboratorio, bueno, realmente un conjunto de tres laboratorios en Estados Unidos, había logrado, pues, el campo magnético más grande, artificial, generado hasta el momento, para aplicación, en este caso, de física de partículas, obteniendo, pues, campos magnéticos del orden de 12 teslas, que es, pues, una cantidad realmente muy, 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 muy grande respecto a lo que es el campo, por ejemplo, de la propia Tierra. Bueno, esta fuerza, que actúa sobre una carga en movimiento en presencia de un imán, puede, puede ser nula, puesto que, en su definición, aparece un producto vectorial de dos vectores. Esa fuerza será nula si la velocidad de la partícula cargada coincide con el campo magnético. Es decir, son estos dos vectores parleros. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos en el plano XI una partícula que se mueve, pues, con una cierta con una cierta velocidad V hacia la derecha. Y supongamos que tenemos, pues, un campo magnético que sale de la hoja, es decir, con dirección K positivo. Si la carga es positiva, sobre ella actúa una fuerza percícola de la velocidad, y en este caso, con dirección menos J. Y si la carga es negativa, actuaría sobre ella, de acuerdo con el producto vectorial, una fuerza en dirección J. El efecto neto en el movimiento es que tendríamos una trayectoria circular en ambos casos. Bueno, podríamos calcular las características de ese movimiento circular en el plano XI igualando, pues, la fuerza de Lorenz con la fuerza centrípeta. Obtendríamos así el radio de esa trayectoria, así como su velocidad angular y su frecuencia. Esta disposición de movimiento circular debido a un campo magnético perpendicular a la velocidad es lo que se utiliza en los ciclotrones, un tipo de acelerador de partículas. Podemos ver el efecto de ese campo magnético sobre un conjunto de cargas en movimiento. por ejemplo, si en nuestra casa todavía tenemos algún monitor o televisión de tubo en donde hay electrones que está variando la pantalla y acercamos un imán. Vamos a ver que la imagen se deforma debido a esa interacción. Si buscáis en YouTube fuerza de Lorenz, de experimento, aparecen un montón de actividades de este tipo realizadas en diferentes universidades o centros de investigación incluso personas en sus propias casas. Aquí veis un pequeño trozo de un vídeo de uno de los proyectos de Icon Physics realizado años pasados. Es una pantalla de televisión y eso que estamos viendo ahora que se mueve es un imán y vemos cómo se deforma la imagen. Estamos cambiando la dirección de los electrones que llegan a la pantalla. Por ejemplo, también se puede hacer un poco lo mismo viendo cómo actúa un imán sobre una corriente de electrones utilizando alguna de estas lámparas de filamento que podemos tener en casa y vemos que si acercamos a un imán el hilo conductor el filamento iluminado tintidea un poco por la fuerza esta que ejerce el imán sobre las cargas. Esto también es un proyecto de Icon Physics. Si la partícula se mueve formando un cierto ángulo con el campo en vez de realizar un movimiento circular realizaría un movimiento helicoidal y si el campo no es uniforme pues el movimiento es mucho más complejo. Por ejemplo el que se puede observar en esas zonas de contracción de cargas puntuales cargadas que están confinadas en zonas del campo magnético terrestre que se denominan cinturones de Van Haren. La fuerza de Lorenz además es una fuerza que tiene una propiedad interesante. En parte ya la hemos visto analizar el movimiento de la carga en el plan XI en el ejemplo anterior. Esta fuerza vamos a ver que únicamente modifica la dirección y sentido. Si calculamos el campo el trabajo elemental realizado por la fuerza y multiplicamos escalarmente la fuerza de Lorenz por elemento de línea y sustituimos la fuerza por su expresión obtenemos esta igualdad. Si ahora multiplicamos y dividimos por el tiempo que se mantiene por supuesto pero observamos que aquí tenemos un cociente de espacio tiempo que vuelve a ser la velocidad. Obtenemos así multiplicando la carga un producto mixto en donde hay dos vectores que se ve la velocidad que son iguales con lo cual el trabajo elemental resulta ser cero. y de acuerdo con el teorema de las fuerzas vivas la diferencial de la energía cinética pues será cero por lo tanto el módulo de la velocidad es constante. Esta fuerza de Lorenz mantiene la velocidad de la partícula constante variando por lo tanto la dirección y sentido de esta velocidad. como todo campo el campo magnético se representa mediante líneas de campo en el caso de un imán las líneas de campo salen por el polo norte y entran por el polo sur como las líneas de campo perdón como como los polos siempre están juntos la que entra por el sur sale por el norte y se vuelve a cerrar son por tanto líneas de campo cerradas esta es una característica de cualquier línea de campo sea cual sea su origen como veremos más adelante y por supuesto esta línea nos dice la total información sobre el campo en cuestión allá donde las líneas de campo están más apretadas el campo será más intenso donde están más separadas el campo será más débil el campo será tangente a las líneas y el sentido del campo será el de las líneas orientadas por ejemplo en el punto 1 que tenemos ahí ese sería el campo de forma aproximada tangente hacia arriba y con un módulo pequeño comparado por ejemplo con el módulo del campo en el punto 2 también tangente y con sentido de las líneas si queréis jugar un poco con alguna simulación pues hay muchas en internet simplemente hay que poner pues líneas de campo o magnético mejor el término en inglés y aparecen muchas simulaciones en donde podemos ver cómo se van creando las líneas de campo para configuraciones distintas pues de varios imanes o de otras fuentes de campo magnético podemos al mismo tiempo hacer una actividad experimental que igual habéis hecho en bachillerato o en secundaria que consiste bueno pues en poner pues un imán aquí es un pequeño imán norte-sur esto es un experimento de Click on Physics y si ponemos encima bueno pues un papel o incluso también una transparencia ¿no? para que se vea mejor y ahora depositamos pequeñas virutas o incluso pues si no tenemos virutas de hierro o de material ferromagnético pues incluso con pequeñas grapas pues vamos viendo cómo visualizamos de alguna manera las líneas de campo que crean pues estos imanes las virutitas se van concentrando sobre todo como decíamos al principio en en los polos polo norte polo sur eso lo podemos hacer también con una transparencia este es un imán un poco más sofisticado es un imán multipolo hay varios polos norte-polo sur incluso aquí podemos ver casi la estructura tridimensional de ese campo magnético ¿no? esta estructura a veces se hace con algún ferrofluido y hay experimentos en Youtube muy espectaculares para visualizar campos magnéticos con este con este material magnético líquido bueno esto es una representación de un campo magnético de un imán sur-norte ¿cómo sería el campo magnético si fuera uniforme? bueno pues podríamos generar un campo magnético uniforme constante de la siguiente manera imagínense que tenemos un imán sur-norte sabemos que las líneas de campo pues entran por el sur salen por el norte y se acaban cerrando pero si pusiéramos otro imán sur-norte enfrentados bueno y los tuviéramos de alguna manera amarrados para que no se fueran a juntar porque se atraen pues la línea de campo que entra por el sur sale por el norte pero seguiría por el sur y saldría por el norte y se volvería a juntar de nuevo por aquí de forma que en la zona central tendríamos una una variación más o menos constante y uniforme del campo magnético esto es una manera de generar un campo magnético más o menos constante por supuesto todas estas líneas se cierran ¿no? se cierran al atravesar por ejemplo esta los dos imanes y por aquí